Nos cuenta el postulador de la causa del Papa San Juan Pablo II, en ese maravilloso libro llamado ¿Por qué es santo? que el Papa dedicaba todos los días muchas horas a la oración. En esas horas, algunas de ellas eran intocables. El Papa estaba en la capilla y nadie tenía permiso para incomodarlo. Sucedió en una oportunidad que llegó una comunicación al Vaticano, una noticia terrible y urgente. El Papa debía saber y debía saber cuanto antes. Fue entonces que aquellos que recibieron la comunicación fueron y se encontraron con que el Papa estaba en la capilla. Viendo que la noticia era urgente, uno de ellos avanzó por la iglesia, tocó al Santo Padre. Santo Padre, acaba de llegar una comunicación urgente y el Papa estaba rezando. Un silencio sepulcral, como si nada hubiese sucedido. Nuevamente, esta persona que entendía que era urgente, le insiste, Santo Padre, llegó una noticia urgente y usted necesita saber eso cuanto antes. Entonces, el Papa silencio, absorto en su oración, como si este hombre no hubiese hablado palabra alguna. Por tercera vez, muy incomodado ya, toca al Papa con más fuerza. Santo Padre, le estoy diciendo que ha llegado una comunicación urgente. Es importantísimo, es de vida y muerte. Usted precisa saber esto ya. Ah, entonces el Papa, que estaba en su oración, lo miró y le preguntó, ¿es realmente urgente? Sí, Santo Padre, es muy urgente. Entonces, recemos. Y continúa haciendo su oración. Un ejemplo maravilloso para entender lo importante que es la oración en nuestra vida. Pero hay un segundo elemento que yo quiero resaltar en esta oportunidad y que es un tema sobre el cual tenemos que volver una y otra vez porque nos hace bien, porque nos ayuda a mantenernos perseverantes en el camino de Dios. Y es la paz espiritual profundísima y maravillosa que se manifestaba en este caso en el Papa, San Juan Pablo II, fruto de su ferviente oración. Y es esa paz espiritual, esa paz interior, que todos necesitamos para tener verdadera vida espiritual. Es de eso de lo que vamos a hablar en esta oportunidad. ¿Por qué es importante la paz interior, la paz del espíritu? Nuestro Señor Jesucristo, esto me llama mucho la atención, en sus apariciones, que fueron varias después de la resurrección, hay una cosa que repite continuamente, una frase. Cada vez que Él llegaba a un lugar, a donde se realizaba la aparición, Jesucristo repetía, la paz esté con vosotros. La paz era el consejo del Señor. ¿Por qué ese consejo? ¿Por qué es importante la paz interior? Este famoso autor espiritual francés, Jacques Philippe, muy conocido hoy en día en el ambiente católico, Él explica la importancia de la paz espiritual que tenemos que conservar, que tenemos que conseguir, con este ejemplo. Él dice, podemos imaginar la superficie de un lago. Esa superficie está calma, tranquila, no hay viento, no hay olas, no pasan barcos, no hay personas saltando, no hay animales bebiendo, entonces la superficie del lago está planchada. Es una cosa lisa, perfecta, tan perfecta, que si yo llego hasta ese lugar y miro para abajo al agua, voy a conseguir ver mi propia imagen. El lago se convertirá en un espejo y va a manifestar perfectamente mi imagen. ¿Qué acontece, por el contrario, si esa superficie del lago está agitada? Vamos a suponer, hay viento, hay olas, hay barcos que pasan, personas que se lanzan al agua, animales que entran para beber, entonces el agua va a estar agitada, va a estar en movimiento. Y si yo quiero ver mi imagen en ese lago, no lo voy a conseguir por la agitación del agua. Dice este autor, lo mismo sucede con la persona que tiene agitación interior, que no tiene paz espiritual. Por más que Dios quiera, no va a poder manifestar su imagen, no va a poder reflejarse en el alma de esa persona. Y no por imposibilidad divina, sino justamente porque hay un obstáculo que la persona coloca, que es esa agitación interior, que es una agitación que debe ser combatida, porque la paz interior, y acá podemos hacer una analogía, una similitud con la virtud de la humildad, es base para tener vida interior. ¿Cómo voy a tener una vida espiritual intensa y seria? Si estoy agitado, si estoy siendo movido por las cosas de este mundo, por diferentes espíritus, como dice San Ignacio de Loyola, no ayuda. Yo necesito estar en paz. Ahora la gran pregunta, ¿cómo consigo obtener esa paz espiritual que hemos entendido que es muy importante? Yo voy a dar cuatro consejos. Se podría decir mucho más, ciertamente. Otros lo podrán decir mejor. Pero acá yo voy a dejar estos cuatro elementos. Primera cosa, si queremos tener vida espiritual, tenemos que matar el pecado en nuestra alma, porque no hay cosa que tire más la paz interior que el saber que estoy mal con Dios, que el saber que es estar mal con Dios me hace estar mal conmigo mismo. Y en definitiva, en muchas ocasiones y casi siempre, también me hace estar mal con los otros. Da verdadera paz al espíritu saber que se está bien con Dios. Es el primer elemento. Por eso los sacerdotes insistimos tanto en la importancia de la confesión. Y el cristiano cuando entiende que la confesión es importante, hace todo lo que está a su alcance para pedir perdón de sus pecados, del modo en el cual Dios quiere que sea pedido ese perdón, que es el sacramento. En segundo lugar, parecido pero no igual, evitar el pecado, luchar contra el pecado. Porque hay personas que matan el pecado, pero dejan los enemigos, los peligros, vivos. Y entonces no puede haber verdadera paz interior si hay un peligro real. Utilicemos este ejemplo. Yo estoy en la guerra. Tengo en frente mío al enemigo. Yo estoy sin armas. Pero el enemigo tiene un arma en la mano y me está apuntando. ¿Yo puedo estar tranquilo en esa situación? No. Lo mismo sucede en lo espiritual. Yo puedo haber dejado tal vez el pecado. Me confesé. Pero si no dejo la ocasión del pecado, no puedo vivir en paz interior. Porque la ocasión está ahí y me está incomodando. Una persona bebió hace dos semanas, se emborrachó, se arrepintió. Pero la semana pasada nuevamente bebió y se emborrachó y se arrepintió. Y entonces se confesó. Y dijo, no lo voy a hacer más. Y esta semana tal vez está bien. No ha caído. Pero ahí, guardado en la cómoda, tiene las botellas de sus bebidas. Evidentemente, no podrá tener paz porque tiene el enemigo ahí. Lo está llamando. Lo mismo sucede con las nuevas tecnologías. Hay personas que tienen problemas con el celular y en concreto en algunos aplicativos. Nadie tiene problemas con todo. Y saben que tienen problemas con eso. Y se confiesan y se arrepienten. Pero no quitan el aplicativo del celular. No quitan la ocasión. No pueden tener paz. Por eso el segundo elemento y que es tan importante como el primero es evitar todo pecado. Tercer elemento. Nos dio ejemplo justamente esta historia inicial. Juan Pablo II. La oración. Tenemos que dedicar las mejores horas de nuestro día y nuestras mejores fuerzas a la oración. No está bien dejar la oración para el último momento como ¡Uy! Algo que tengo que hacer en el momento que me queda libre. No. Porque si hay una cosa que da paz espiritual es la oración. Y les pongo este ejemplo. ¿Cuántos de nosotros y nos ha sucedido varias veces después de un día de agitación de problemas de dificultades llegamos a la iglesia nos arrodillamos y en ese silencio y en esa paz ¡Ay! ¡Qué lindo que es este lugar! Quiero quedarme acá para siempre. Porque la oración da paz espiritual da paz interior. Hace un tiempito atrás veía el testimonio de un joven colombiano que se convirtió y el testimonio él cuenta que en un momento él decidió ir a un grupo de oración. Todavía no se había convertido pero decidió para ver para probar. Estando ahí no le gustó se sintió incómodo entonces dijo no voy más pero pasaron dos semanas y vino la chica más linda de su barrio él tenía pretensiones con ella y le dijo ¿No vas a ir al grupo de oración? Y el que respondió claro evidentemente y se fue con la chica al grupo de oración y esa vez dice que experimentó una paz interior tan fuerte que hasta medio que se olvidó de ella y ahí decidió voy a seguir viniendo a este lugar por esa paz y es llamativo porque él dice pasó mucho tiempo hasta que me confesé pero él continuaba yendo por esa paz porque todos queremos esa paz y la oración la proporciona nos tenemos que convencer que si queremos paz interior tenemos que rezar más y tenemos que rezar bien y tenemos que dedicar nuestras mejores fuerzas y nuestras mejores horas a eso el último de los elementos que voy a mencionar fortalecer la fe tenemos que ser activos en fortalecer nuestra fe con los diferentes elementos que tenemos entre ellos el estudiar el conocer el profundizar nuestra fe y por qué fortalecer nuestra fe porque la fe es la que nos dice que Dios es Dios por lo tanto que es todopoderoso y si es todopoderoso todo lo puede hacer pero también la fe nos dice que Dios es padre y si es padre es un padre bueno y si mi papá es bueno y es todopoderoso a qué le puedo temer qué me puede agitar qué me puede incomodar cualquier situación que yo tenga mi padre la puede solucionar esta es historia tan conocida de este niño que está jugando en un barco y todos corren desesperados porque se empieza a hundir el barco hasta que alguien se da cuenta y le dice pero no te das cuenta lo que está sucediendo y el niño con toda tranquilidad le dice pero mi papá es el capitán del barco Dios es nuestro capitán no podemos tener agitaciones después de la resurrección Cristo se apareció muchas veces y en esas apariciones repetía la paz esté con ustedes pensemos que un profesor que un papá cuando quiere enseñar una cosa al hijo la repite repetitio mater ciencia dice el adagio la repetición es la madre de la ciencia solamente así aprendemos por repetición Cristo nos repitió solamente una cosa continuamente después de su resurrección la paz esté con ustedes cuando nos vamos a convencer de que eso es realmente importante entonces miremos para nuestra madre la reina de la paz miremos ese corazón de Jesús tan pacífico ese corazón de María tan inundado de una paz interior y corramos buscando llegar a ese modelo como ellos tenemos que ser podemos hacerlo pero tenemos que aplicarnos al trabajo me gustaría saber qué opinan ustedes incluso qué opinan en cuanto a estos cuatro puntos que yo les di díganme si no es verdad que esos elementos dan paz interior tenemos que buscarla porque de la paz interior depende nuestra vida interior y si nuestra vida interior es buena la iglesia tendrá a los santos que necesita los santos fueron hombres que vivieron en este mundo pero con una gran paz porque sus ojos veían de forma trascendente es decir veían con la óptica divina pidamos en este día nuestra señora para todos nosotros este don tan inmenso la paz espiritual la paz del alma no se olviden de colocar el famoso me gusta en el video de compartirlo y piensen ustedes conocen alguna persona que seguramente necesita de este mensaje tranquilizador enviénselo pueden hacer mucho bien les voy a comentar una cosa que sucedió hace poquito aquí con nuestros videos un video de un tema semejante una persona me escribió diciéndome padre se comunicó conmigo una mujer había decidido suicidarse y yo le dije que no traté de convencerle le mandé su video después pasado el tiempo ella me escribió diciéndome que vio ese video tres veces y que se arrepintió profundamente y que se confesó Dios nos ama Dios es nuestro padre llevemos a Dios a esos que más lo necesitan y Dios los bendiga gracias gracias